Te acompaño con estos dos relatos. El primero se titula Fantasmas en la carretera. Muchas son las personas que cuentan sus testimonios cuando viajan de noche, en rutas desiertas y experimentan visiones paranormales. Créase o no, estas cosas suceden y a quien le toca vivirlo le hiela la sangre, porque la incertidumbre de no saber quién o qué cosa puede estar acechándolos es escalofriante. Esta historia está narrada en primera persona, es un testimonio de un hecho real. Me llamo Luis, tengo 36 años, soy chofer de profesión. Pasé desde chico por remises, viajes privados, escolares, hasta hice viajes de cancha y política, siempre de larga distancia. Pero sin salirme del eje de esta historia, les quiero contar lo que me pasó una noche cuando trabajaba para una importante empresa de viajes de egresados. En el año 2014, en uno de esos viajes a Bariloche, me sucedió algo que me cambió la vida. Con mi compañero teníamos todo calculado. La parada para comer, horarios de llegada, los paradores en cada localidad y lo que generó este episodio fueron los relevos. Se trata de los lugares que se eligen en consideración de la pareja de choferes. Siempre se tiene en cuenta el gusto de cada uno, por eso yo era el encargado de manejar de noche. Me gustaba mucho. Hasta ese día. Llegamos a la localidad de Picú-Leufú, ruta 237. Eran alrededor de las 12 de la noche cuando mi compañero me despierta. Después de cambiarme y tomar un par de mates, nos tiramos al costado de la ruta donde mi compañero siempre se quedaba un rato, sentado al lado mío. Antes de volver a salir a la ruta, procedimos con lo que se llama en la jerga la vuelta del perro, que consiste en dar una vuelta alrededor del micro para observar que esté todo en condiciones. Se revisan las ruedas y luces, posibles rayones que el compañero no haya avisado. Todo esto por dos razones. Una por seguridad propia y de los pasajeros, y la otra para activar los sentidos antes de agarrar el volante. Fue en ese momento que sucedió lo que les voy a relatar paso a paso. Me encontraba caminando contra el micro. Había viento, hacía frío. Y me dieron ganas de orinar. Me voy a la cola del micro. Abro la tapa del motor para que no se vea tan fácil lo que hacía. Y cuando termino veo que al costado de la ruta, detrás de una vieja garita de pueblo, sale una forma negra como humana. Flaca. Alta. Como de dos metros. Completamente negra. Se podían apreciar rasgos humanos. Brazos y piernas, pero los brazos más largos que los de una persona normal. Solo que caminaba lentamente, como acechándome. Como esperando que corra o algo así. No tenía cara ni ojos ni dedos. Era toda negra. Era toda negra. Esta cosa empezó a caminar al costado de la ruta. En sentido contrario al nuestro, siempre con ese movimiento como de cámara lenta. Cuando se alejó unos metros de mí me animé a dar vuelta la cara a la trompa del micro para ver si mi compañero estaba observando y veo que él se encontraba orinando contra la rueda de adelante del micro. Intenté hablarle y no pude. No me salían las palabras. Me doy vuelta para ver por dónde iba esta cosa e inentendiblemente en ese movimiento que hice al mirar a mi compañero y volver la vista a eso ya estaba muy lejos. Como a trescientos metros. Voy corriendo muy asustado hacia adelante para preguntarle a mi compañero si había visto algo y me contestó que él vio algo o alguien parado al lado mío todo el tiempo. Que pensó que era otra persona que estaba charlando conmigo. Le conté lo que sucedió y no me creyó. Me dijo que era imposible porque él vio que esa cosa estuvo todo el tiempo al lado mío. Inclusive me contó que esa persona estuvo al lado mío orinando junto a mí. Algo que a mi entender nunca pasó. Yo vi claramente a esa cosa salir detrás de la garita. Esa noche fue muy larga. Tuve mucho miedo. Me sentía observado todo el tiempo como si algo o alguien estuviera conmigo en la cabina mientras todos dormían, incluyendo a mi compañero. A partir de ese día jamás volví a ser el mismo. Esa cosa que yo sentía observarme decidió acompañarme en cada viaje que hice. No podía descansar ni dormir. Empecé a bajar de peso. Me ponía triste de la nada. Tenía pensamientos horribles en la cabeza con cosas que le pasaban a mi hijo, a algún familiar querido. Todo fue en caída libre. No quería viajar. Salía de mi casa y me ponía triste hasta el punto de pensar en renunciar y dedicarme a otra cosa. Pero amaba mi trabajo hasta esa noche. Lo que me encontré esa noche estaba siempre cerca. Sabía que estaba ahí al lado mío. Me acechaba. Le gustaba verme mal. Un día, luego de varios viajes de sufrir estos ataques poderosos, decidí que lo mejor era irme. Dejar ese trabajo soñado. Inclusive por mí y renuncié. Me fui. Al dejar mi trabajo me vinieron algunas preocupaciones. Pero por otro lado era feliz. O por lo menos eso creía. Estaba muy equivocado. Al año y medio me sale un trabajo de chofer, pero de la urbana como la llaman. Chófer de colectivos. Me dije a mí mismo, zona urbana, mucha gente. Nada me puede pasar. No estoy solo ni aislado en ningún momento. Pero la realidad, la realidad fue otra. Llevo casi siete meses en esta nueva empresa. Los turnos son cortos, la paga es buena. Y estar de vuelta en actividades haciendo lo que me gusta me hizo mucho bien. Hasta que una noche, al terminar mi jornada laboral, lo vi. Estaba volviendo cortado a la empresa, que significa que se terminó el turno y el colectivo vuelve al galpón de la empresa. Vacío y con las luces apagadas. No fue una. Fueron muchas veces. Lo veo sentado en la última fila doble y cuando no observo por el mismo miedo para no volver nervioso al galpón, eso se para. Camina por el colectivo vacío. Se mueve, pero cuando lo observo desaparece. Consigue hacerme mal. Una de las noches, tomo el volante y los giro repentinamente. Casi me mato. Estoy temblando de miedo. Estos últimos meses fueron así. Me cuesta mucho terminar mi trabajo sabiendo que al final termino aterrado. No hay una sola noche que no aparezca. Varias veces creí que no iba a aparecer, que se había terminado. Cansado de asustarme o que había encontrado a otra persona para molestar. Pero cuando me iba de la empresa a casa en mi auto, de repente, se me erizaban los pelos de todo el cuerpo. Sin observar, sabía que estaba en el auto conmigo. Y de nuevo me ponía mal, completamente aterrorizado. Una noche, mi madre, que vive en la casa de adelante, salió a abrirme el portón. Y cuando bajé para saludarla, me preguntó con quién venía. Me hizo bromas, pensando que yo había llevado a una chica a casa, pero yo sabía muy bien lo que vio. La llevé al auto y no podía entender que no había nadie, ya que ella aseguró haber visto a alguien sentado al lado mío. Esa cosa siempre cerca, tratando de que yo jamás me sienta bien y feliz. Hay muchas situaciones de estas características que no les cuento para no hacer tan larga la historia. Lo que a mí me pasa es que me vigilan los muertos, no sé por qué. No sé si es un don o un castigo. Ahora me susurra. Me dice que haga cosas, siempre malas. La última frase la dijo ayer en un sueño fue Una daga clavada en la lengua y un corazón para comunicarse con nosotros. Sueño con ellos. Me llevan a un lugar extraño, un lugar frío, un purgatorio, campos muy oscuros y desolados. Me vigilan los muertos y me siento uno de ellos. Me dijeron que tenía que contarlo para que empezaran a seguir a otro. Gracias por escuchar mi historia. El segundo relato se titula Sucesos paranormales en el cementerio de Morón. Esta es la historia del cementerio de Morón. Una historia real, historia totalmente comprobable, con detalles que todavía no se conocen y que a partir de este momento van a salir a la luz. Todo empieza hace unos meses. Esta, de todas las historias que hemos contado, es la que tiene más sucesos paranormales durante el transcurso de este año. En enero de 2015 una familia que fue a visitar a una abuela que ya estaba fallecida. Fueron la hija de esta mujer, la nieta, una nena de siete años y el marido. Llegan al cementerio de Morón, ingresan, recorren y llegan al lugar donde estaba la tumba de la abuela. Imagínate el clima, silencio. Domingo a la tarde, mucho verde y la quietud de los muertos. El único sonido que se escuchaba era de algún pájaro perdido que cantaba. Incluso parecía que ese pájaro que se escuchaba cantaba en un tono más bajo, como señal de respeto a tantos cuerpos. Cuando esta familia termina de entregar las flores, las ofrendas y rezar frente a la tumba, en este caso de la madre de la mujer, la desesperación empieza a ganar porque mira para un costado, mira para el otro y... ¿La nena dónde está? ¿A dónde está la nena? No, no, estaba acá con nosotros. La chiquita había desaparecido. La hija de esta mujer, la nieta de la abuela fallecida que estaba ahí, que unos minutos antes estaba ahí parada en silencio observando la tumba de su abuela, había desaparecido. Imposible. Nadie más está cerca. La llamaban y no contestaba. Tampoco querían gritar tanto por el lugar. En medio de un cementerio. Pero empezaron a hacerlo. La nena se llamaba Micaela y empezaron a llamarla. Y nadie contestaba. De repente, el papá de la nena mira a un costado y la ve. La ve parada en el sector de ingreso a los niños y entonces la van a buscar. La nena se pierde entre los pasillos de los nichos del cementerio de Morón y cuando dan un par de vueltas se encuentran paradas mirando hacia arriba, sonriendo, como si alguien le estuviera hablando o alguien que era invisible a los ojos de su madre y de su padre. Cuando la fueron a buscar y de alguna manera la reprendieron por su actitud por haberse escapado, la nena dijo que el hombre sin pies le había invitado a recorrer su casa del cementerio. La frase el hombre sin pies fue la que más quedó retumbando en el cerebro y en la mente de su mamá. Cuando llegan a la casa algo más extraño ocurrió porque en los teléfonos celulares de los padres de esta nena estaba la foto. En ningún momento ellos sacaron el teléfono, mucho menos se pusieron a sacar fotos en el cementerio, pero en los teléfonos de los dos había una foto de un hombre parado de espaldas, en el lugar donde estaba la nena, en el lugar de los nichos. Extraño, porque nadie había sacado la foto y sin embargo estaba la misma foto en los dos teléfonos. Segundo suceso paranormal Ocurrió en abril de 2015. Personal de seguridad, más propiamente dicho, el sereno del turno de noche. Primero empieza a escuchar interferencias en la transmisión de radio. Estaba escuchando una pequeña radio a pilas haciendo zapping cuando encontró una emisora que le gustaba. Empieza a escuchar interferencias. Una voz en medio de las interferencias decía, Déjame salir de acá, déjame salir de acá. El hombre escuchó clarito la voz y también en su teléfono aparecieron extraños mensajes en el buzón de voz. Una voz que decía, déjame salir de acá. El cementerio tenía un perro, un ovejero alemán muy viejo, ya tenía 15 o 16 años. Era el perro del cementerio. El perro estaba siempre en las puertas del cementerio, incluso entraba muchas veces y dormía adentro. Siempre había algún alma caritativa que le daba algo de comer. Era el perro del cementerio de Morón. Pero ahora te enterarás de lo que pasó. Un testigo visitante de uno de los fallecidos vio cómo el perro iba al sector de nichos y ladraba sin cesar. Ladraba y con su cabeza y su hocico apuntando a uno de los pasillos. Ladraba como si hubiera algo malo. Ladraba como si estuviera viendo al mismísimo demonio. Cuando se acercaban ya esto no estaba. Nunca había nadie. Nunca veían a nadie. Lo más fuerte llegó cuando el perro en una noche lloraba. Tanto que se escuchaba el llanto desde la puerta del cementerio. Otro de los muchachos de seguridad empieza a recorrer a buscar, pensando evidentemente algo podía haber pasado. Se cayó en una tumba abierta. Se cayó y no pudo salir. Por eso está llorando. Van a buscar el perro con linternas y todo en medio de la noche y descubren que los llantos venían del sector nichos. Lloraba y lloraba como si estuviera lastimado. Cuando llegan al lugar, en el mismo pasillo donde estaba la nena del primer suceso, estaba el perro llorando y rascando con las patas una de las placas de uno de los nichos. Pero rascaba de manera tal que quería sacar la tapa. Era como si adentro hubiera algo que el perro quería conseguir. El perro finalmente murió hace dos meses y murió dormido. En ese lugar, en el sector de los nichos. Tercer suceso paranormal. En medio de una recorrida, un domingo, ven a un hombre recostado sobre una tumba. Lo ve un policía. Este policía piensa, será un vagabundo, se metió, que falta de respeto. Está acostado arriba de una tumba. Va a venir el familiar y esto va a ocasionar problemas. Entonces, se acerca para echarlo directamente del cementerio. Cuando estaba a tres metros aproximadamente, el hombre se paró en tiempo récord y salió corriendo. Era impresionante la velocidad. Los que lo vieron, que fueron los testigos. El policía y otro de refuerzo que estaba unos metros más atrás. Los dos describieron que era impresionante la velocidad con la que corría ese hombre. Y vieron cómo también se metió en el sector de los nichos. Ahora viene la historia que tal vez es la causa de todo lo que pasa en el cementerio de Morón. El 20 de febrero del año 2014, un ciudadano paraguayo de 50 años, que aparentemente estaba deprimido porque no tenía trabajo, entró al cementerio de Morón. Caminó hasta el sector de los niños, sacó un revólver calibre 22 largo y se disparó un balazo en el corazón. La víctima fue identificada. Tenía 50 años y era residente del partido de la matanza. La información dice que el cadáver del sujeto fue encontrado por los trabajadores del lugar en el sector de nichos. De esa necrópolis, la carátula fue surgido y dicen los vecinos de Morón que no solamente el alma de ese hombre, tal vez como un castigo, quedó encerrada en el cementerio. Son muchos los que han tenido contacto con este hombre que siempre da vueltas por el sector de los niños, que se le aparece a los chicos y que está preso entre los muertos. Ahora quiere salir. Y aquellos que le ponen un poco más de terror a esta historia dicen que la única manera que tiene de salir es tomando un cuerpo de alguien que entre. Así que, si tienes algún familiar o vas a ir a visitar o incluso pasas por la puerta del cementerio de Morón, ten cuidado si sientes una atracción por el sector de los nichos. Y mañana más historias, hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa 4136. La Voz Silenciosa 4136.